¿Qué esperamos para esta noche? ¿Esto va a ser toda la semana? ¿Esto va a ser toda la semana? De hecho, la próxima semana el modelo indica que seguramente habrá más posibilidades a partir del domingo en la tarde, porque estará ingresando nuevamente otro sistema frontal, que es el que está modificando el clima en la región. ¿Pero nada de chubascos o tornados? Al momento nada, recordemos que esto cambia, cambia conforme vaya avanzando el sistema, nunca hay que descartar nada, el clima es muy caprichoso y por consecuencia siempre hay que estar pendiente. Entonces, la lluvia ahí va a estar y dependiendo de cómo se desarrolle el sistema, vamos a ir viendo qué cantidad de agua que hay en la región.